Hola gente de la comunidad, hoy le vamos a quitar el patrón de bloqueo el cual se ha olvidado en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy A11, quiero decirles que este procedimiento les va a funcionar prácticamente para cualquier teléfono de los recientes de los que ya no tienen aquí botón de home, este teléfono si ven tiene la batería integrada, está interna entonces tampoco no se deja apagar, si lo queremos apagar no nos deja, tenemos que dibujar el patrón si lo queremos reiniciar al igual nos va a pedir el patrón, no nos deja hacer nada entonces vamos a forzar el apagado o el reinicio y rápidamente vamos a intentar entrar al modo de recuperación esto para poder resetear el teléfono y para poder quitar este bloqueo obviamente todas sus cosas, toda su información personal se va a perder, se va a borrar ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear sin perder su información no hay otra forma ustedes quisieran que no se les borra sus fotos, sus videos pero lamento decirles que no hay otra forma de poderlo desbloquear bueno, esto les va a funcionar prácticamente para todos los teléfonos Samsung lo que tenemos que hacer primero es habilitarlo así, prendido el teléfono debe estar así como prendido, no suspendido, suspendido está así debe estar prendido así cuando esté de esta manera vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar el botón de power o encendido sin soltar unos segundos sin soltarlo cuando presentamos que ya se haya apagado soltamos los botones y los vamos a presionar esta vez vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltarlo así es de que vamos a intentarlo pantalla habilitada o encendida presionamos el botón de bajar volumen presionamos el botón de power o encendido sin soltar por unos 8 segundos cuando presentamos que ya se apagó soltamos los botones y los vamos a presionar pero esta vez vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar y botón de power sin soltar cuando se ve el logotipo de Samsung soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón ya ya ven lo que pasó ya forzamos el apagado y ya nos dejó entrar aquí al modo de recuperación o modo recovery este consiste en un menú con este menú nos va a permitir obviamente resetear el teléfono y poderle quitar ese patrón aquí con el botón de bajar volumen vamos a bajar hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Factory Data Reset y presionamos el botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general del teléfono listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y presionamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y presionamos el botón de encendido listo gente así de fácil así de simple ya hemos terminado para salir de aquí hay que presionar botón de encendido el teléfono se apaga y volverá a arrancar el cual va a demorar un ratito o un momento como alrededor de unos 5 minutos en arrancar nuevamente depende de su modelo cuando inicie su teléfono se da en cuenta que ya quedó reseteado o borrado completamente y restablecido a valores de fábrica pero una aclaración obviamente este procedimiento no va a quitar o a eliminar la cuenta de Google que es la cuenta de Play Store la de antirrobo también se le conoce como FRP este procedimiento no va a quitar ese tipo de protecciones para quitar la cuenta Google es otro procedimiento muy distinto a este y tendrán que ubicarlo entre mis canales o bien en YouTube o bien buscar otra forma de poderle quitar pero este procedimiento no elimina la cuenta de Google aquí en Samsung repito se va a demorar un ratito en arrancar de hecho me voy a esperar a que termine el proceso y voy a evitar ahora sí que no voy a cortar el video no lo voy a pausar para que vean todo lo que se demora cada que se hace este tipo de procedimientos a este procedimiento obviamente también se le conoce como hacer un hard reset como hacer un reseteo como formatear mi teléfono con la combinación de botones como yo lo hice para las personas que no han logrado hacerlo como yo ahí les va nuevamente voy a explicar mientras arranca el teléfono con el botón con la pantalla iluminada vamos a presionar sin soltar botón de bajar volumen enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar vamos a esperar alrededor de unos 8 segundos y cuando presentamos que el teléfono ya se haya apagado no nos indica de hecho no se ilumina ahora sí que al tanteo alrededor de unos 8 segundos vamos a soltar ambos botones y vamos a presionarlos de forma muy rápida pero esta vez botón de subir volumen sin soltarlo y botón de power o encendido sin soltarlo cuando se ve el logotipo de Samsung soltamos solamente botón de encendido rápidamente y continuamos presionando botón de subir volumen esto nos llevará al modo de recuperación o modo recovery como les dije es el menú y de esa forma pues ya siguen los ya siguen los pasos del video como yo lo hice para resetear su teléfono como ven el teléfono ya está a punto de arrancar de iniciar repito este procedimiento es un poquito demorado cada quien hacen este tipo de procedimientos bueno como ven aquí ya me lanzó el asistente de configuración inicial cada quien va a poner su idioma en mi caso es español y le damos aceptar aquí le damos a la flechita vamos a puntear todos los términos aquí todas las palomitas y le damos en siguiente le damos aceptar este aquí me da la opción de omitir le damos omitir dice que no tiene internet pero es porque tiene supuestamente datos móviles voy a tratar de expulsar el chip o sim lo voy a sacar para que no me dé señal para que no me dé datos móviles y si se dan cuenta ya el botón de omitir ya no me aparece conclusiones este teléfono también tiene cuenta google establecida y ese es otro procedimiento para eliminarla y cada obviamente cada modelo se desbloquea de forma diferente de la cuenta google aunque ustedes lo formatíen le hagan un hard reset o hagan lo que yo hice ahorita no va a eliminar la cuenta google ya ni pierdan el tiempo mucha gente se confunde con eso bueno gente entonces yo hasta aquí les dejo la tirada era quitar el patrón o la contraseña olvidada y ya para quitar la cuenta google es otro procedimiento sale gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video